Los bronceados se ponen de moda en el verano y vemos por todas partes personas con tonalidades de piel que les hacen lucir muy atractivos. Lo negativo de esto es que hay muchos que se obsesionan tanto que pueden llegar a la tanorexia o adicción al bronceado. Estudios publicados por el centro de cáncer Fox Chase señalan que la adicción al bronceado también puede depender de la demografía y la sociedad. A este fenómeno se le conoce como una obsesión patológica irracional, lo que significa que las personas no reconocen ni física ni mentalmente esa adicción, a pesar que están conscientes de que el exponerse tanto al sol por largas horas les hace daño a la salud. Cerca del 75% de los pacientes con cáncer de piel no presentan síntomas previos ni lesiones en la piel y cuando se miran al espejo no distinguen su tonalidad y la distorsión de su tono de piel. Expertos dicen que la tanorexia es igual de adictiva que cualquier adicción a una sustancia química como las anfetaminas o al alcohol o la marihuana. Y si tiene algún tema sobre el cual le gustaría saber, por favor contáctenme en mi página de Facebook que es Johanna Suárez TV.